Bien, hoy vamos a hablar de las estafas de Aliexpress, ¿vale? Mirad, yo tengo aquí Aliexpress, estoy registrado, lo voy a abrir, lo abro, me voy aquí a mi cuenta, aquí abajo a la derecha, y voy a picarle a mis pedidos, ¿vale? Las cosas que yo he pedido. Entro, aquí me he pedido una cámara, ¿vale? La primera que compré era para el balcón, para ver una rata que me venía. Y bueno, la verdad era muy buena, se veía muy bien la imagen, pero cuando puse una tarjeta, pues bueno, la tarjeta no iba, no aceptaba ninguna tarjeta, la devolví, y eso sí, nunca he tenido problemas para devolverlo. La devolví, me devolvieron el dinero, compré otra idéntica, porque vi que la calidad de la imagen era muy buena para el precio, volví a comprarla, y esta vez la compré con la tarjeta de memoria de 64 GB. Me llega la cámara, y la cámara llega, pero sin la tarjeta de memoria. Bueno, como digo, en cuestión de devoluciones, eso no hay ningún problema con Aliexpress. Vuelvo a decir, envío en vídeo conforme viene sin tarjeta. La vuelvo, y la devuelvo, y bueno, y el dinero, nunca hay problema, te devuelven el dinero. Vale, ahora me he pedido otra, como veis aquí la tengo pedida, otra vez con la tarjeta, y espero que esta vez me llegue. Vale, porque lo dicho, me interesaba, porque tiene muy buena calidad para el precio que tiene. No sé luego lo que durará, pero tenía muy buena calidad. Bueno, luego aquí una llave para grifos, porque a mí me gusta la herramienta, y con que no la tengo, pues la he pedido. Bueno, el caso, venimos a esto. Yo esto, yo sabía que era una estafa, ¿vale? Pero quería hacer este vídeo para la gente que compra en Aliexpress, pues bueno, que sepa lo que hay. Aquí vemos un maletín, ¿vale? Lo vamos a hacer en grande. A ver, voy a picarlo otra vez. Bien, aquí para empezar, me dice que está agotado el producto, ¿vale? Es una manera de engañarte, como decir, bueno, está agotado, ¿vale? Pero a lo mejor dentro de 10 minutos o mañana lo picas y ya no está agotado, ¿vale? Es una manera de decir, coño, lástima, he perdido esta oferta, ¿vale? Pero claro, por 10 euros, ¿quién te va a vender este maletín? Fijaos bien todas las herramientas que trae. Si solo el martillo y la llave inglesa ya vale 10 euros, ¿no? O sea, ya para empezar, tenéis que mirar la cosa. Bien, pero yo lo pedí, claro que lo pedí, pero para hacer el vídeo, yo sabía que no me iba a llegar. Bien, ahí está. Perfecto. Luego pedí otro, pedí dos, ¿vale? Para ver si en verde al menos uno te llega. Nada. ¿Veis? Te pone agotado. Pero a lo mejor dentro de 10 minutos o mañana vuelve a picar al mismo maletín y resulta que te permite volverlo a comprar. Entonces la gente dice, ostras, ahora puedo comprarlo. Pues venga, lo voy a comprar, lo voy a comprar. Es que ninguna duda, claro, 10 euros. ¿Quién va a comprar un maletín esto por 10 euros? Bueno, esto no tendría que permitirlo Aliexpress, ¿vale? Si le hace ilusión a la gente que no entiende y va y lo compra, invierte 10 euros, que a lo mejor te ha costado pagar a ti los 10 euros, ¿vale? Pero bueno, te haces ilusión de que te va a venir el maletín, no te va a venir el maletín. Bueno, cuando te llegue, bueno, pues bueno, pues ahí lo tenemos. 10 euros este maletín. ¿Quién se puede creer que este maletín te lo van a vender por 10 euros? Estamos hablando de un maletín nuevo, no de segunda mano, ni que faltan piezas completo, ¿vale? Para empezar está claro que por 10 euros no te lo van a vender. Por eso lo elegí. Bien, pues una vez ya elegido, como veis, los dos productos estos, vaya, he vuelto a picar. Estos dos maletines, cada uno por 10 euros, 9.69, ¿vale? Ya para empezar es imposible que te pongan ese precio. Los he comprado, en total, 19.38, ¿vale? Bien, yo los he comprado. Perfecto. Ahora vamos a ver, ¿vale? Aquí, a ver, aquí en entregados, pedidos, mirad, pedido asignado, ¿vale? Le pico abrir y aquí me viene asignado, quiere decir que me lo han entregado. Me lo han entregado, perfectamente, me han entregado estos dos maletines. Me ha venido esta mañana la persona y me ha entregado un paquetito, me ha extrañado muy raro, pues yo esperaba, claro, los maletines son grandes. Una bolsita pequeñita, digo, bueno, yo claro, aunque no hay que pagar y viene a tu nombre, tú lo coges. Yo cojo el producto, me vengo aquí a la página a ver qué es lo que me han entregado, o quién ha sido, ¿vale? Y resulta que esa entrega que han hecho, que aquí lo pone, pedido asignado, ha sido el paquetito que me han dado. ¿Vale? Bien. Pues el paquetito que me han dado, os voy a enseñar ahora el vídeo, porque he hecho un vídeo y he hecho fotos para mandarle, para pedir el reembolso del producto. Y ahora os voy a enseñar, con que lo tengo grabado, lo he grabado, os voy a enseñar lo que me han mandado en vez de dos herramientas. Este teléfono va lento, pero bueno, vamos a ver, vamos a picarle hoy. Mirad, esto es lo que me ha llegado. En dos bolsitas pequeñas, en cada bolsita, dos cerditos de estos. ¿Vale? Que esto simplemente es un cutex, un cutex nada, la puntita de un cutex. ¿Vale? Le das al botoncito y sale una cuchilla. Esto es lo que me han mandado en vez de los dos maletines. A ver si hice un vídeo aquí. A ver, aquí tengo el vídeo que le he mandado yo a Aliexpress. Conforme el producto no es exacto a lo que me han mandado, se han equivocado para que me devuelvan el dinero. Siempre hay que... Vaya, por lo visto no he hecho el vídeo. Ahora estoy viendo que no, me ha saltado otra página, otra cosa. Bueno. Este teléfono me vea muy lento, la verdad. Vamos para atrás, vamos para atrás. A ver. ¿Se hará sale el vídeo o qué es esto? Pues no, solo sale esto. Este es el único vídeo que me sale. Yo pensé que había mandado otro vídeo más largo. ¿Vale? Pero por lo visto... Vamos a darle para atrás. A ver si hay otro vídeo más. Aquí tengo otro vídeo. Mirad, este es el paquetito que me ha venido. Ahí pone la dirección. Todo. Le vamos a dar... Y este es el vídeo que yo he mandado a Aliexpress. ¿Vale? Esto es una bolsa negra pequeña. Le he abierto. Habían dos paquetitos. Como veis, ahí tenéis un paquetito. Y luego ha venido otro paquetito. Dos paquetitos. Los he abierto. Y como veréis, son las cuchillitas esas pequeñitas. Dos cerditos, ¿veis? Que le das para arriba y sale una cuchillita. Eso es lo que me ha venido en lugar del maletín. ¿Qué ocurre? Bueno, yo les he mandado este vídeo de Aliexpress, como siempre. Yo mando pruebas. Hay que mandarle las pruebas. O vídeos. O fotos. ¿No? Y... No hay problema. Ellos hacen el proceso. Y bueno. Y te lo devuelven. Te devuelven el dinero. ¿Vale? Pero mientras... Desde que tú lo has comprado. Hasta cinco días que tardan en devolverte el dinero. ¿Vale? Pues todo ese dinero... Si hay mil personas que han comprado ese producto. Por ejemplo, diez euros. Mil personas. Añale de diez. Tres ceros. Son diez mil euros. Esos diez mil euros. Les están generando intereses a la gente que ha hecho la estafa esta. ¿Vale? Porque nunca te van a mandar el producto. ¿Vale? El dinero no lo pierdes. ¿Vale? El dinero no lo pierdes. Pero ¿por qué tiene que jugar... ¿Vale? Los clientes de Aliexpress... Con el dinero de sus clientes. ¿Vale? Esto no tendría que permitirlo Aliexpress. Si yo pido un maletín por diez euros. Yo o cualquier persona por diez euros. A mí me tiene que venir el maletín. Y si no me viene el maletín. Lo que tienen que hacer es ponerle una multa. ¿Vale? Una sanción al que ha puesto ese producto a la venta en su página. ¿Vale? Y esa sanción cobrarla el cliente. Eso es lo que debería hacer Aliexpress. Pero no. Aliexpress lo único que hace... Pues bueno. Devolverte el dinero. ¿Vale? Y gracias. Y gracias que te devuelve el dinero. ¿Vale? Pero eso es porque lo permite Aliexpress. ¿Vale? Más que nada hago este vídeo... Para que veáis. ¿Vale? Y aquí como vemos... Pues bueno. Detalles de la devolución. Le picamos. Por ejemplo a uno. Porque yo he pedido la devolución. He pedido el reembolso. Como he dicho. He enviado el vídeo. Y entonces aquí te pone. Estamos revisando tu solicitud. Esperando respuesta de Aliexpress. Y ya os digo que me devolverán el dinero. Por eso estoy tranquilo. Pero no es eso. ¿Vale? No es el hecho que te devuelvan el dinero. Es el hecho. Que yo sé que es una estafa. Me ha venido. Porque me ha venido en los 7 días que te dicen. Me ponía 7 días de entrega. Me ha venido en 3 días. O sea. Encima. Increíble. Un maletín de 10 euros. Y te lo traiga en 3 días. ¿Vale? Pero bueno. Entonces pues nada. Me devuelve el dinero. ¿Pero qué ocurre? A mí porque en 3 días me devuelve el dinero. Y punto. A lo mejor en 10 días tengo el dinero recuperado. Pero si tú te crees. Que ese maletín te lo van a devolver. Te va a llegar. ¿Vale? Si tú te lo crees. A lo mejor ese maletín. Pasan los 7 días nada. Luego tienen 90 días. Y si no. Te devuelven directamente el dinero. ¿Qué pasa? Que habrá gente. Que dirá. Bueno. Me espero 90 días. No sea que tenga la casualidad. De que el maletín me llegue. Porque claro. Viene de China. Viene a saber de Estados Unidos. A saber dónde te dice que viene. ¿Vale? Entonces. ¿Qué ocurre? Que la gente esa. Que ya no piensa tanto. Y resulta que tiene la ilusión. De que por ese precio. Prefiere esperar 3 meses. Total. Si no. Le van a devolver el dinero. Pues son 3 meses. Que están jugando con su dinero. ¿Vale? Porque el maletín. O la herramienta. O lo que sea. Que ha comprado demasiado barato. Jamás le va a llegar. Al final. Acabará. Cobrando el dinero. Y listo. ¿Vale? Tú no pierdes el dinero. Pero si has perdido tu tiempo. Y has perdido tu ilusión. De recibir esa herramienta. Tan barata. ¿Vale? Aquí tengo otro caso. ¿Vale? Que es para demostrar. Que estas herramientas. No van a llegar nunca. ¿Vale? Aquí tengo una sierra. Que como mínimo. Tiene que valer 50 euros. ¿Vale? Sería un precio justo. Ya para empezar. Como veis. La página ya no existe. Donde yo he comprado esa sierra. Ya no existe. Para empezar. ¿Vale? Si pico el otro. Aquí hay un taladro. Que es imposible. Por ese precio. 12,89. 26 euros. Pero estamos hablando de 2. ¿Vale? Yo he pedido 2. Por decir algo. Por lo menos. A ver si viene uno. Le picamos. La página no existe. ¿Vale? Aliexpress aquí ya ha abierto los ojos. Y se ha dado cuenta que es mentira. Y le han cortado la página. Ahora yo ya tranquilamente. Sabiendo que ya no existe ni la página. El vendedor. Esta página no existe. Yo ya puedo pedir la devolución de estos productos. Ya los puedo pedir. Porque sé que ya no me van a llegar. Pero hay gente que no. Hay gente que bueno. Que no existe la página. Pues bueno. Igual. Piensa. Que ese proveedor. Ha gastado ya los productos. Porque ha hecho una oferta muy grande. Y le va a llegar. ¿Vale? Y para demostrar que nunca va a llegar. Yo esto me lo voy a dejar aquí. No voy a pedir la devolución. De ninguno de los dos. Lo voy a dejar aquí. Y como es normal. A los 90 días. Me devolverán el dinero Aliexpress. Porque no existe. ¿Vale? Más que nada. Era esto. ¿Vale? Que Aliexpress está muy bien. Muchas cosas. Hay que conocer que está bien. Pero hay que evitar que jueguen con tu dinero. Con tus estafas. ¿Vale? Estafas en el sentido de que aunque te devuelvan el dinero. Están jugando con tu dinero. Y esto no debería permitirlo. Pues nada. Esto es todo. Y esta cámara por ejemplo. Por 17 euros. Yo sé que me va a llegar. Este producto aunque valga un euro. Luego son 3 euros más. O no sé cuánto del envío. En fin. Al final son 4 euros. 3 euros 40. ¿Vale? Esto simplemente es para los grifos. Os voy a enseñar. Para que veáis. Pero bueno. Esto ya va a gusto de cada persona. ¿Vale? Yo soy un fanático de herramientas. Y esta piececita no la tengo. ¿Vale? Esta negra. La llave esta. Para quitar estos tornillos de los grifos. ¿Vale? Que no me hace falta. Ya que con otras herramientas lo puedo quitar. Pero bueno. Yo cuando me sobran 10 euros al mes o lo que sea. Pues me gasto en herramientas. ¿Vale? Me gusta tener de todo. Aunque no sean buenas. ¿Vale? Pero por lo menos para un apaño te sirve. Pues nada. Pues esto es todo. Y los que han comprado productos muy baratos. Muy baratos. Que sepáis que eso no os llegará nunca. Simplemente jueguen con vuestro dinero. Pues hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!